Ellos han hecho más de ahí, no son nada de lo neto. Desde la investidura de Danilo Medina como gobernante, su política ha sido de austeridad. Pero a juzgar por la nueva medida de racionalización, los funcionarios han hecho caso omiso a la austeridad. Esto, según sectores de la sociedad que se muestran incrédulos de que el uso indebido de los fondos públicos pueda ser controlado. No es amagar y no dar, porque eso es lo que está acostumbrado la ciudadanía, amagar, decir que voy a hacer y no hago nada. Es que queremos consecuencias, queremos separación, queremos sanciones a aquellos que no cumplen la ley. Para participación ciudadana, lo primero que debe controlarse es que funcionarios sostenten candidaturas sin despojarse de sus puestos. Un vehículo del Ministerio de Educación en la campaña del hijo del propio ministro y no ha pasado nada. Abogados también criticaron que mientras se anuncia austeridad, se hace todo lo contrario. Y obviamente, si tiene que tomar la medida casi tres años después, quiere decir que esa austeridad realmente no fue efectiva ni fue real. Indica se deben instaurar mecanismos que supervisen el destino final de esos recursos. Para los ciudadanos, esta medida del gobierno no es más que un simulacro donde se esconden las verdaderas intenciones. No creen la medida sea acatada. Las simulaciones, la apariencia, y tú sabes que la reina no puede ser seria nada más, sino también aparentarlo. En proselitismo, como usted dice, estamos siempre. Siempre estamos usando los recursos del Estado. El gobierno había dispuesto como medidas para el uso racional de los recursos públicos, restricciones en viajes de funcionarios, compra de vehículos y su uso en proselitismo político. Karel Incuevas Noticias, 23.